Dice el refrán que nunca es tarde si la dicha es buena. El Ministerio de Consumo ha comenzado a actuar contra los fraudes masivos dos meses después de que finalizase la legislatura. Un ministerio que no ha dado respuesta a prácticamente ninguna de las denuncias contra varios cientos de empresas presentadas por Facua desde 2020. No nos contestaba cuando sus competencias eran las mismas que las de los anteriores ministerios que incluían la protección al consumidor en su organigrama como una simple dirección general. Es decir, cuando podía evaluar si una empresa estaba cometiendo un fraude, instarla a que cesaran las prácticas, llevarla a los tribunales o poner los hechos en conocimiento de las comunidades autónomas para que valorasen aplicar sanciones. Cuando sólo podía hacer todo eso, dejaba nuestras denuncias sin respuesta. Así que no sabemos si hizo algo con ellas o acabaron todas en un cajón. Pero el Ministerio de Consumo también ha seguido sin contestar a nuestras denuncias desde que en mayo de 2022 asumió la potestad sancionadora ante fraudes masivos que se produzcan en varias comunidades autónomas. Potestad de la que se dotó asumiendo unas reivindicaciones históricas de Facua de las que otros gobiernos se habían desentendido. La cuestión es que, por fin, en agosto de 2023, después de que se hayan celebrado las elecciones generales, el Ministerio ha anunciado sus dos primeros expedientes sancionadores. Expedientes contra empresas denunciadas por Facua. Aunque lo cierto es que el Ministerio no ha hecho público de qué empresa se trata, eso lo hemos tenido que desvelar nosotros, como tampoco ha dicho, que había sido Facua, la asociación de consumidores que denunció las irregularidades. Durante sus tres años y medio como ministro, Alberto Garzón no se ha caracterizado precisamente por señalar públicamente a las empresas que atentan contra nuestros derechos como consumidores. De hecho, la última vez que mencionó en Twitter a Endesa, Iberdrola, Movistar, Vodafone, BBVA o el Santander todavía estaba en la oposición. Garzón ni siquiera se ha caracterizado por señalar los fraudes que sufrimos los usuarios. Rara vez le hemos escuchado o leído algún mensaje advirtiendo de una práctica que vulnerase la legislación de defensa de los consumidores. De lo que sí le hemos escuchado y leído mucho, muchísimo, ha sido del sector del juego y de hábitos saludables en la alimentación, lo cual está muy bien. No olvidemos que su ministerio incorporó la Dirección General de Ordenación del Juego, que antes dependía de Hacienda, y tiene adcrita la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición tras ganar al inicio de la legislatura una pugna con sanidad por ver quién se quedaba ese organismo. Pero lo cierto es que durante su etapa en el gobierno Garzón ha parecido más un ministro de Juego y Nutrición que un ministro de Consumo, al menos de lo que en Facua consideramos que debe ser un ministro de Consumo, un ministro de protección de los consumidores que establezca entre sus prioridades la lucha contra el fraude. De hecho, ahora que por fin el Ministerio de Consumo ha anunciado sus dos primeros expedientes sancionadores, ahora que nos encontramos con un hecho histórico, como es que el ministerio con las competencias en la protección de los consumidores emprenda las primeras actuaciones sancionadores de toda la historia, Garzón ni siquiera ha escrito un tuit para anunciarlo. Ojalá en la legislatura que comenzará en breve, por favor que sea en breve, la próxima ministra de Consumo, sí, algo me dice que será una ministra, no sé por qué, pues ojalá la próxima ministra de Consumo asuma como su principal prioridad señalar y actuar contra las empresas que nos defraudan, con valentía, con audacia y sobre todo escuchando y contestando y poniendo en valor el trabajo que desde la sociedad civil desarrollamos organizaciones como Facua. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez. Tras acabar el último programa, como siempre, llame a mi representante. ¡Hombre! ¿Qué pasa? Rubén, oye, no te enfades, no te enfades, no te enfades, calma, hombre, calma. No, mira, además te voy a decir una cosa, vamos a ver, Alberto San Juan y Gorka Ochoa no me convencen, no me gusta uno, lo han hecho regular, no sé, no les veo, no les veo. Serán muy buenos actores o eso dicen, pero bueno, en lo otro no les veo, así que tranquilo, hombre, tranquilo, tranquilo, que no te van a sustituir ninguno de estos hombres. Porque a lo mejor es una tía. Ahora venga, que venga, que estoy haciendo ejercicio. Vale, chao, chao, chao. Muy buenas, que hace calor este veranito, ¿eh? Y luego dicen los mamarrachos esos que no existe el cambio climático. Comenzamos, y como siempre, con tres historias de actualidad. Naturgy manipuló fraudulentamente los precios del mercado eléctrico entre marzo de 2019 y diciembre de 2020 en la zona de Galicia para inflar sus beneficios en varias decenas de millones de euros. Facua se ha dirigido a la Fiscalía Anticorrupción para solicitarle que abra una investigación y valores sí, más allá de haber vulnerado la ley del sector eléctrico, la compañía incurrió en una práctica tipificada como delito en el Código Penal, el denominado delito contra el mercado y los consumidores. La empresa aprovechaba las situaciones en las que la competencia en el mercado de restricciones técnicas era reducida para ofrecer precios un 95% por encima de los del mercado diario. Lo hizo desde una de sus centrales térmicas, la de Sabón 3, en la provincia de Acoruña. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha obligado a Naturgy a indemnizar con 35 millones y medio al operador del sistema por los sobrecostes que le provocó en ese periodo. El operador del sistema forma parte de la empresa Red Eléctrica de España y se encarga de garantizar la coordinación del sistema de producción y transporte de electricidad. Junto a la indemnización, Competencia ha impuesto a Naturgy una multa de 6 millones de euros por haber cometido esas prácticas. Una sanción que representa algo menos del 0,4% de los 1.649 millones de euros de beneficios netos que la empresa obtuvo el año pasado. ¿Alguien cree que con esa mini multa les ha entrado el miedo en el cuerpo a los responsables de Naturgy para que no vuelvan a manipular fraudulentamente el mercado? La cuestión es que la manipulación de los precios también puede suponer una práctica delictiva. Así que ya veremos a qué conclusión llega la Fiscalía tras analizar nuestra denuncia. Ya presentamos otra similar hace años contra Iberdrola tras una multa de competencia por la paralización de centrales hidroeléctricas que realizó la empresa a finales de 2013 en plena ola de frío, lo que ocasionó un incremento fraudulento del precio de la electricidad. Y aunque la primera Fiscalía que valoró nuestra denuncia consideró que no hubo ningún delito, anticorrupción acabó viéndolo e interpuso una querella. Diez años después de ese fraude, el próximo 17 de octubre comenzará el juicio contra Iberdrola y cuatro directivos por manipular el precio de la luz. FACUA pide tres años de cárcel para cada uno de ellos y una multa de 107,5 millones de euros para la compañía. Cinco veces los beneficios que competencia estimó que obtuvo con la manipulación del mercado. Somos, por cierto, la única asociación de consumidores que ejerce la acusación después de que la OCU se retirase del procedimiento. Otro asunto. El Ministerio de Consumo ha anunciado su primer expediente sancionador y lo ha hecho tras las denuncias presentadas por FACUA contra la organizadora de un festival de reggaetón. A ver, ya sé que muchos de vosotros creéis que organizar un festival de reggaetón es motivo suficiente para que multen a alguien, pero el expediente sancionador no es por la música. Bueno, música, si a eso se le puede llamar música. El expediente es por tres irregularidades que se cometen en el festival. No permiten entrar con comida y bebida del exterior para que tengas que comprarla dentro, donde además no puedes pagar en efectivo, sino con unas pulseras electrónicas que tienes que recargar con dinero. Y encima, la empresa se queda con una parte del dinero que sobre en la pulsera en concepto de unos supuestos gastos de gestión. Se trata del Reggaetón Beach Festival, que se celebra en numerosas ciudades españolas. La empresa que está detrás se llama DQG Norte. FACUA la denunció en julio ante varias autoridades autonómicas de protección de los consumidores. En Baleares le abrieron expediente sancionador, pero como estaba cometiendo las mismas irregularidades en distintas comunidades, tanto esa autoridad de consumo como la de Cataluña, plantearon al Ministerio de Consumo que se hiciera cargo del caso. Así que el Ministerio de Alberto Garzón ha asumido la potestad sancionadora, de la que se dotó con una reciente reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores. Reforma que se produjo atendiendo a las reivindicaciones trasladadas por FACUA al ministro desde el inicio de la legislatura. Esperemos que se trate de una multa de envergadura muy superior al beneficio ilícito que está obteniendo esta empresa con estas prácticas fraudulentas en tantos puntos de España. Y sobre todo, que sea la primera de muchas sanciones que imponga este ministerio. Un ministerio que, esperemos, siga existiendo como tal en la próxima legislatura y al que el Gobierno dote de un cuerpo de funcionarios suficiente para desarrollar con eficacia la labor de control y sanción de la larguísima y creciente lista de prácticas fraudulentas que se producen en el mercado. Por cierto, en Madrid, una de las ciudades donde estaba anunciado el Reggaeton Beach Festival, el Ayuntamiento de la Capital obligó a la empresa a suspenderlo porque no cumplía con las debidas medidas de seguridad. Esperemos que el resto de consistorios donde va a celebrarse este evento también estén muy atentos a las condiciones de seguridad para que no se ponga en riesgo a los usuarios. La empresa de allí, por cierto, en Madrid, le quiso echar un pulso al Ayuntamiento asegurando que en cualquier caso iba a celebrarlo, pero fue que no. Así que los afectados por la suspensión no solo tienen derecho a recuperar su dinero, sino a reclamar indemnizaciones por los perjuicios económicos que sufriesen, especialmente aquellos que viajaron desde otras ciudades por los gastos de transporte o alojamientos que pagaron para llevarse al final ese chasco. Si eres una de las víctimas del cúmulo de irregularidades que están cometiendo los organizadores de este o de cualquier otro festival de verano, no dejes de reclamar. Ponte en contacto con Facua para contarnos lo ocurrido porque estamos denunciando a multitud de festivales para que los multen y además también podemos ayudarte a reclamar tu dinero. Pero un momento que un día después de anunciar el primer expediente sancionador al festival de reggaetón, el Ministerio de Consumo ha anunciado esta semana también el segundo y también por prácticas denunciadas por Facua. En este caso, las agraciadas son varias aerolíneas que llevan años cobrando fraudulentamente por llevar equipaje de mano, pese a que la ley de navegación aérea deja muy claro que la compra de un billete de avión lleva implícito el derecho a llevar el equipaje de mano que necesitemos en cabina, siempre que sus dimensiones no impidan colocarlo debajo del asiento o en los compartimentos que están encima. Por cierto, Consumo también ha expedientado a las compañías por no permitir pagos en metálico en los aeropuertos y por la imposición del pago de una tarifa extra a menores y a personas dependientes por viajar sentados junto a sus acompañantes. El origen de los expedientes sancionadores por el cobro del equipaje de mano están las denuncias que Facua comenzó a presentar en 2018, hace ya 5 años. Lo hicimos ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sin que ninguno de los dos organismos nos comunicara ningún tipo de actuación al respecto. También lo hicimos ante distintas autoridades de protección a los consumidores a nivel autonómico y en 2021 decidimos interponer también las denuncias ante el Ministerio de Consumo. Por fin, la Autoridad de Consumo de Baleares comenzó a abrir expedientes sancionadores a distintas aerolíneas hace dos años. Empezó en 2021 con Ryanair, al año siguiente le abrió otro a Welling, pero hace unos meses Baleares decidió inhibirse en favor del Ministerio de Consumo para que fuese él el que abriese los expedientes sancionadores contra las aerolíneas, de forma que la cuantía de la multa pueda ser ponderada por los beneficios ilícitos obtenidos a nivel nacional. Más allá de las multas que finalmente imponga el Ministerio de las Aerolíneas, que pueden multiplicar incluso por 8 el beneficio ilícito, a ver si instruyen bien el expediente, es importante que tú, si eres o has sido o vas a ser pasajero de cualquier compañía aérea que te cobre por el equipaje de mano, reclames que te devuelvan tu dinero. Si has pagado un billete más caro porque incluya como servicio extra el equipaje de mano en cabina, o si has pagado por ese concepto directamente al aeropuerto, reclama. Puede que ahora, que ha trascendido el expediente del Ministerio, la aerolínea te devuelva el dinero. Si no lo haces, presenta una denuncia ante la autoridad de consumo de tu comunidad autónoma y ojo, si quieres, puedes interponer directamente una demanda en los tribunales que no te costará nada porque no estás obligado a contratar abogado ni procurador en este tipo de reclamaciones judiciales si la cantidad no supera los 2.000 euros. Si eres socio pleno de Facua, nosotros te preparamos la reclamación ante la aerolínea, la denuncia en consumo y si hace falta, te redactamos la demanda judicial. Por cierto, Alberto, hay que ver que le has cogido el gusto a esto de señalar los fraudes que sufrimos los consumidores y actuar contra ellos ahora que te vas a ver si el próximo ministro o ministra de consumo trae incorporado de serie el chip de la lucha contra los abusos. Terror en el supermercado. El análisis de los precios de David Ávila. Muy buena. Madre mía, qué calor tengo. Oye, ¿estás el aire acondicionado puesto? Ah, que está a tope. Pues tenemos que hablar con Sergio Paso para que nos deje a Keka y a mí quitarnos la corbata, porque es que esto en verano la verdad es que es criminal. Rubén si quiere que siga con ella y con la chaqueta de cuero, porque es que la verdad que tío más raro y no suda ni una gota. Es frío como un témpano de hielo. A mí a veces es que la verdad que me acojona, pero bueno, vamos a empezar. Esta semana nos hemos encontrado con algo muy gracioso en un supermercado día. Graciosísimo, vaya. Fíjate qué despiste han tenido que han colocado en varias botellas de aceite de oliva una etiqueta con un código de barra encima, justo encima de la fecha de consumo preferente. Pero bueno, no pasa nada, que no se la han colocado a todas. En la misma estantería hay varias botellas donde se ve perfectamente la fecha, marzo del año que viene. Así que todos tranquilos, ¿verdad? Pues pasa que no. En la botella donde han colocado la etiqueta, la fecha de consumo preferente venció ya hace más de tres meses, en mayo de 2023. Fíjate tú qué casualidad. Como esas botellas pasadas de fecha están justo al lado de otra, la gente interpretará que son la misma hornada. Bueno, espera, eso no es pan. No sería hornada. Con el aceite será de la misma pisada, ¿no? O prensada. Que no sepa yo esto, la verdad, que cola de olivo que yo he variado en mi vida. En fin, a lo que iba. Que la historia no ha parecido tan graciosa que la hemos puesto en conocimiento de la autoridad de protección al consumidor, para que allí también puedan reírse. Y para que de paso le abran un expediente sancionador. Por cierto, el día donde hemos visto este juego de botellas está en Medina del Campo, en Valladolid. Concretamente en la Plaza del Mercado, la que allí llaman Plaza de los Marranos. Esperemos que tras nuestras denuncias en el supermercado dejen de hacer este tipo de marranadas. Y ahora vamos a escuchar unas cuantas maldades salidas de la boca de Marina Lobo, periodista, cómica, guionista y una de las mentes perversas que idea las barbaridades que suelta Héctor de Miguel en hora veintipico, en la SER. ¡Hala! ¡Que Facu va a sacar un podcast! ¡A ver! ¡Ah, no! ¡Uf! ¡Facu! ¡Madre mía! Pues esto para la gente con insomnio le va a venir genial, porque claro, esto para dormir es lo mejor que hay. Y como me llame, ¿qué hago? Con la de veces que le he llamado yo para el Twitch, que claro, yo le llamo cuando no tengo a nadie, porque te rellena horas. Nadie se entera de lo que dice, pero horas, las que quieras. En ocasiones veo fraudes. El podcast de Facua con Rubén Sánchez. De momento. Te ayudamos. El asesoramiento de Keka Sánchez. Hola, ¿qué tal? Y ahora te ayudamos. La sección en la que te contamos cómo detectar un fraude, cómo actuar ante ellos y también cómo ahorrar. Ahora que llega la masificación de los chiringuitos y las terrazas de verano, hay empresarios de hostelería a los que no les importa perder unos cuantos clientes, estableciendo el dinero en efectivo como única forma de pago. Por otro lado, hay ciertas empresas que se han decidido en los últimos tiempos que solo se aceptan pagos con tarjeta. ¿Esto es legal? Vayamos por partes. La Ley de la Defensa de los Consumidores establece que es ilegal la negativa aceptar pago en efectivo. Ojo, siempre dentro de los límites establecidos por la normativa tributaria y la lucha contra el fraude fiscal. Desde julio de 2021, el pago máximo que podemos realizar en efectivo son 1.000 euros. ¿Pero qué pasa con quienes nos dicen que se puede pagar con tarjeta? Esto sí es legal, pero no tanto. En primer lugar, si a la entrada del establecimiento hay un cartel donde te indican que aceptan pagos con tarjeta, las reglas están claras. Tú decides cómo quieres hacerlo. En estos casos, si al traerte la cuenta al camarero te indica que mira qué mala suerte llevan todo el día con el datéfono averiado y resulta que no lleváis dinero en efectivo, tenemos un problema. Bueno, ellos tienen un problema. Si se trata de un chininguito de playa y para encontrar un cajero tienes que darte una larga caminata a pleno sol, es decisión tuya hacerlo. Es más, imagina que en el cajero más cercano que localizas por Google te cobran comisión. Y que pasa lo mismo en el que está un kilómetro o dos después. Insisto, el problema lo tienen ellos. Tú no tienes que pagar el pato. Bueno, salvo que hayas pedido un pato para comer, claro. Pero no nos desviemos. Si a la entrada del local tenían las típicas pegatinas con los logotipos de las entidades en las que aceptan tarjetas, eso de que no funciona el TPV tendría que haberselo avisado colocando ahí mismo un cartelito. Así que si no lo han hecho y no lleva suficiente dinero encima, son ellos los responsables del establecimiento los que tienen que prestarte o aceptar otras vías alternativas de pago. Facilitarte una cuenta bancaria para que les hagas una transferencia, un número de móvil, para que les pagues por Bizum… Si te dicen que no usan Bizum o que han superado el límite de pagos porque permite ese sistema este mes, puede resultar creíble. Pero si te indican que no pueden facilitarte ningún número de cuenta a la empresa, eso ya huele raro. En fin, si es así, les dices que ya te pasarás otro día a pagarles. Que sí, que la situación puede violentarte un poco, sobre todo si es en un local que tiene poca educación para decirte que no pueden permitir eso porque no se fían de que vuelvas. Pero estás en tu derecho a hacerlo porque son ellos los que han provocado ese problema. En serio, ¿de verdad vas a creerte que no tienen una cuenta bancaria para facilitarte? Ahora bien, si a la entrada del local hay un cartelito donde te dicen que tienes el TPV averiado, tienes que decidir si te quedas o no porque eso lo podrás pagar en efectivo, salvo que preguntes y te aclaren que acepten Bizum o transferencia, claro. Lo que pasa es que a veces esos cartelitos son un poco sospechosos. Está plastificado, está incluso enmarcado, el marco tiene polvo encima, pero por dios cuánto tiempo lleva ese TPV averiado. En fin, que tiene toda la pinta de que no quieren que quede rastro de ningún pago. Que el dueño del bar quiere que la sanidad, la educación o el mantenimiento de las carreteras lo pagues tú mientras él se forra. En estos casos no está de más notificarle a la hacienda lo que pasa en ese chiringuito, que igual le viene bien hacer una inspección fiscal. Y recuerda, si tienes problemas en un establecimiento de hostelería o en cualquier otro y hacen oídos sordos a tu reclamación, no lo dudes. Únete a Facua, porque unidos los consumidores somos más fuertes. Y a continuación vuelve Rubén Sánchez para contarte algo que te puede pasar a ti. Ojo a esta historia sobre una usuaria a la que dejaron de enviarle durante años los recibos de la luz y acabó recuperando muchísimo dinero, ya que algo parecido también te puede pasar a ti o a alguien cercano. Resulta evidente que si nos damos cuenta de que nos han colado el alta en un servicio que no hemos solicitado ni utilizado, tenemos derecho a que nos devuelvan el dinero. ¿Pero qué ocurre en el caso de que sí hayamos disfrutado de él? Olga, una vecina de Córdoba, dio de alta su contrato de luz con la filial del grupo Endesa que ofrece la tarifa semi-regulada, el PVPC. La filial se llama Energía 21. Ocho meses después de darse de alta, Olga dejó de recibir las facturas. Aunque sí se las cargaban en el banco, no podía comprobar los datos relativos a su consumo ni a las tarifas que le estaban aplicando. En reiteradas ocasiones se dirigió a Energía 21 para que solucionaran el problema, pero nunca le hicieron. Y así pasó más de 5 años. Fue entonces cuando esta cordobesa acudió a las oficinas de Facua en la ciudad de la Mezquita para que mis compañeros intentasen que la eléctrica le enviase de una vez las facturas. Tras contactar con la compañía, comprobamos que Olga ya no era clienta de Energía 21 ni tenía la tarifa semi-regulada. Su contrato había pasado sin su consentimiento a manos de Endesa Energía, la comercializadora de Mercado Libre del mismo grupo. ¿Qué sentido tenía robarse un cliente a ellos mismos? Pues era muy simple. Las tarifas de Mercado Libre eran más caras que las de Mercado semi-regulado. Y lo que reclamamos a la eléctrica no fue que devolviese a nuestra socia todo el dinero que le había cobrado de más durante nada menos que 66 meses. La diferencia entre las tarifas que le aplicaron y las que tendría que haber pagado era grande, pero tenía derecho a mucho más. Al importe íntegro abonado a Endesa Energía en todo ese tiempo, en esos 5 años. Porque según la Ley de Defensa de los Consumidores, si te envían un producto sin que lo hayas solicitado, no estás obligado a devolverlo ni a pagarlo. Y si te dan de alta en un servicio sin pedirlo, no pueden reclamarte pago alguno por él, aunque lo utilices. Así que sumamos todos los cargos que la Endesa más cara había realizado indebidamente a Olga y ascendían a nada menos que 5.009 euros. Le devolvió hasta el último céntimo, por lo que acabó disfrutando de 5 años y medio de luz gratis. Y por si se nos ocurría seguir reclamando algún recibo posterior, volvieron a cambiarla de inmediato a Energía 21, a la comercializadora de PVPC. Así que ya sabes, si conoces a alguien a quien le hayan dado el cambiazo en el contrato de la luz, el gas o las telecomunicaciones, cuéntale que no solo tiene derecho a que se lo cancelen y le restituyan el que tenía con su anterior compañía, también tienen que devolverle todo el dinero que le hayan cobrado esa empresa a la que nunca le pidió el alta. Y por supuesto, se trata de prácticas fraudulentas que se pueden denunciar ante la Autoridad de Consumo de la Comunidad Autónoma y ante la Agencia Española de Protección de Datos. Un fraude por el que pueden caer dos multas, una por vulnerar la legislación de defensa de los consumidores y otra por saltarse la de protección de datos. De hecho, tras estos cambiazos en los contratos, puede haber también un delito de falsedad documental y o de suplantación de identidad. Así que también pueden denunciarse en la policía, la Guardia Civil o directamente en el juzgado de guardia. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemones como este y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. Pues acabo por hoy. Terminamos nuestro programa número 21. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también si lo difundes por WhatsApp, Telegram o a través de tus redes sociales. Te espero en el próximo episodio de En ocasiones veo fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. Bueno tío, oí bien, ¿no? Nos hemos dejado títere con cabeza. Naturgy, Verdrola, Endesa, Ryanair, Welly, los supermercados Díaz, los del reggaetón, que eso sí que es criminal. Yo creo que nos ha salido niquelado. Voy a llamar a Sergio a ver qué me dice. Y si se ha olvidado ya de la movida esa, de que me quiere buscar sustituto. Bueno, sustituta, decía ahora el tío. ¡Sergio! Sí, dígame. Sergio no se puede poner ahora mismo que está liado con una cosa así. ¿Que yo quién soy y a ti qué te importa? ¿Pero qué me estás contando? Que yo no sé nada de quién te está intentando quitar a ti el trabajo ni eso que me dices. Pero que yo no tengo nada que ver. A ver, que yo estoy aquí para arreglarle la lavadora a este señor, ¿vale? Venga, hasta luego. Nada, Sergio, tú tranquilo que éste no sospecha nada. No. No. No, no. 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 Gracias.